Que documente su colegio, acá la actividad es grabar y verla. Si bien me hizo la descripción antes, ustedes pueden salir. Me pueden hablar con su profesor o director acá. Entonces, también hay que olvidar eso, que es el día más de la actividad para los niños. Vamos a usar ahora la actividad grabada y la actividad pintada. Cuando ya tenemos la foto, vamos a ir ahora a pintar. Ustedes van a poner pelo rojo, van a ver sus lentes, van a poner chaposos. Se van a tratar de tocar. Se van a quitar ahí unos añitos. Cerramos la aplicación y voy a pintar. Recuerden que también lo pueden hacer con video, pero ahora lo vamos a hacer simplemente con imagen. Esta actividad lo que refleja es que el niño pueda salir alrededor de su colegio y pueda documentar los animales que están más cercanos a él. Pajaritos, si puede sacar del río pescaditos, cualquier animal que sea parte de su ambiente natural. Como ya tengo mi artículo listo, que es la hojita, que es la que ya he cruzado. Y cierro. Simplemente la voy a mejorar. Escribimos. La emisora. La imagen. La imagen. La imagen. La imagen es así. La imagen es perfecta. Así se Working, ¿no? No. ¿Curtado? Esta de acá es la última versión que está abriendo, le voy a poner la otra, que ya se va a aparecer. Venimos. Hacemos lo mismo, vamos a la imagen, vamos al icono que está acá, que dice necesitar imagen. Paso la imagen, y pon ahí el icono que está acá, necesitar imagen. Yo la voy a insertar en el USB. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Pueden ponerle su nombre y la fecha de día y el colegio. ¿Verdad? ¿En qué libro? Texto. 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 ¿Tienes que estar ahí acá en la imagen, en el texto? Pueden ponerle su nombre y la fecha de día y el colegio. Ya. ¿La presenta ahí se envuelve a la causa? Aquí. Pues y. No sé quién. Bien. 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 Gracias.